Música Música Shorty, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori, estás en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felón Toda la chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Kingale, que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he pateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha tosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Toda la chori, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Toda la chori, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de te dar con culiadón Y si no es en el piestón, no, no hay pecs, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Yo soy puro maniacona cuando me pega la molly No pongo más para mí si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, 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 tomando moli con agua fichi Todas las chorys, chorys, andan de parin' parin', moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorys, chorys, andan de parin', parin', moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorys, haddamen con agua fichi, bichi, fumando mari Todas las chorys, chistes, y llegas a 케uellas para el nadie Todas las chorys, Д' 초� codeva mientras se afforeca acción, angie, bailando chichi Todas las chorys 대 Corys de control Todas las chorys Todas las chorys Todas las chorys Gracias.